Start twerking like molly Twerking like molly Heyyyy ¿Qué pasa chicos, chicos, chicos? Yeah, YouTube, soy Mr. Resim Y estamos en un nuevo video De Sky Vlog, vale chicos Episodio número 18 Si no, mala memoria, me falla Que espero que no, porque pues Confío mucho en mi cabecita Y bueno, pues aquí Está nuestra tiendita Que estuvimos terminando en el episodio anterior Primer piso, básicamente Y pues estuve Estuve agrandando Digamos, los muros Yo creo que a final de cuentas sí los voy a hacer que lleguen al techo Simplemente para que me tapen bien todo el hielo Me tapen también Los proyectos que voy a hacer atrás Porque se van a ver, entonces no quiero que se vean Y pues básicamente Allá va a ser mi zona de cofres Aunque va a estar muy pequeña ahora que lo veo Pero bueno, está bien Espero que no me falte espacio De todas maneras, pues voy a hacer otra plataforma abajo Este, no tan alejada de esta Porque quiero que esté cargando ciertas cosas Yo creo que ahí básicamente va a ser para una granca de hierro Y así, vale Vale, pues en este episodio Ah, de hecho, pues Que puedo Hubo bastantes cosas, sí Vale Ayer Estuvieron, bueno Hubo eventos Y gané dos veces, vale Pensaba que ya no se podía O no se podía Ganar Misma vez Pero al parecer sí De todas maneras Había como Seis Como cinco Seis o cinco Eventos, vale De esos ganó Un men dos Y otros De los otros dos Yo Entonces a los dos Pues nos dejaron quedarnos las dos cajitas No sé por qué Entonces ni idea Aquí tenemos a Pepe Beats Intercept ¿Qué me va a dar? Un burro What? Un burro Y what? Bueno Pues muchas gracias Vale Pues entonces También estuvieron Digamos que entre comillas Sorteando Bueno Sí Estaban haciendo como un sorteo Este Jorge Que es este Parte del staff Y estuvo sorteando Spawn de calamar Spawn de cerdos Spawn de esqueletos Spawn de Oveja Y de No me acuerdo de qué más Bueno Para inscribirse Pues tenían que pagar una cierta cantidad Y dejarnos este Su nombre En un En un hopper Vale Pues en esos dos Bueno De todos esos Sorteos El de El de El de Cerdos Ya no me quedé Ya no sé qué pasó Quién ganó O cómo fue el final Pero Me puede ganar el de calamar Y el de esqueletos Yo creo que el de esqueletos Me voy a quedar Y el de calamar Lo voy a vender Porque la verdad Es que calamar No lo veo muy importante La tinta negra Y no sé Pero bueno El chiste Vale Pues esta es mi tiendita Ya empecé Ya esto Estoy empezando a Poner precios Ya estoy vendiendo cosas Muy bien Todavía no está listo el war Porque quiero que tenga Un poquito más de cosas Para que jale a la gente Pero Por el momento Tenemos aquí Lo que son De mi granja de cactus Que de hecho pues Creo que no lo había enseñado Que ahora cae No estoy tan seguro Si ya lo enseñé Tenemos aquí Varas de blaze Que la verdad Es que no sé Si están viendo el precio Todavía tengo dudas Por ahora que he visto En warps Creo que están bien Y si acaso Pues lo puedo bajar En 200 Esto Botellas de XP No sé La verdad También he visto Warps baratos Pero tampoco se me hace Muy fácil a mi conseguirlo Entonces Yo creo que la voy a dejar Por ahora En 1K Básicamente De todas maneras No está tan caro Pero si he llegado A ver uno Que otro warps Que esté más barato ¿Vale? Por si Quieren comprar Pues Pueden buscar otro Y ya podría ser otra opción ¿Vale? Pues lo que quiero hacer En este episodio Es Vale Lo que es la tienda Todos los Productos de la tienda Y este muro Lo voy a hacer Fuera de cámaras ¿Vale? Porque si es bastante pesado Y aparte este bloque Es bastante carito Y un poquito difícil De conseguir ¿Vale? Bueno no tan difícil Pero tienes que estar farmeando Y ve No me llama mucho la atención Pero bueno Vamos a hacer aquí Nuestro generador de piedra Como el que habíamos visto Hace muchos capítulos De Yoshiro Que de hecho Nunca ya lo he visto conectado Creo que Murió Al parecer No sé Pero bueno Espero poder encontrarlo pronto Y de hecho También lo tiene El señor Pepe Beats Creo que nunca lo he Este Enseñado Pero bueno Los materiales Que voy a ocupar Yo creo que van a ser Los mismos del muro Pero vamos a agregar El de huesos Y tal vez un poquito De cuarzo ¿Vale? Vale Vamos a prepararnos Y empezamos Vale De todas maneras También Otra cosa más Hace Unos instantes Podríamos decir Podríamos decir Compré Dos Shulkers Que fueron a Señor Pepe Beats Que de hecho Fueron creo que Estas dos Y pues como pueden ver Yo tengo bastantes Cajitas de Shulker ¿Vale? De hecho pues De por si esta espada Está buena El arco no lo había visto De hecho es que Oh Está buena Y bueno Aquí están Todos mis K-O-K LOL Estas las compré No sé si funcionen Me habían dicho Que eran las K-O-K Antiguas Y pues Las creo Porque pues Dice K-O-K Dice Boto Y todo el pez Pero no sé La verdad es que Yo creo que Las voy a guardar Como recordatorio Una cosa curiosa Es de que Se stackean La verdad Está medio loco Eso Bueno esto No tiene nada Que ver Pero vale Aquí tenemos La G-O-K Dorada Que algún futuro La abriremos ¿Vale? Mi armadura Vale no tengo armadura Perfecto Vale Vale Pues ahora si Vamos a empezar Gracias Gracias Vale Pensé que Estaba comentando Pero no Vale Estaba Moteado el micrófono ¿Vale? Pero bueno Estamos aquí Construyendo Esta hermosa Básicamente Nuestro generador Así que Vale Vamos a seguir Construyendo Este bonito Generador ¿Vale? Esto Todo 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 Esto Tal Que Aquí Como digo Voy a ocupar Todo este bloque Pues básicamente Porque No sé Últimamente Me está gustando Mucho este bloque No sé Por qué Exactamente ¿Vale? No sé Exactamente Pero Me gusta Tal Que Así Perfecto Perfecto Esto Genera Aquí La piedra Perdón Se la lleva Hacia acá Y el pistón Me la va a llevar Hacia arriba ¿Vale? Esto es bastante Interesante Debo de decirlo De hecho voy a hacer Una escalera De hecho por aquí Tenía también Bloques Yolos Por decir algo Entonces vamos a ocupar Esto y esto Para poder crear El agua Infinita ¿Vale? Este aquí Y este aquí ¿Vale? Y ahora Voy a subir Ajá Más o menos Más o menos así Vale Voy a llenar Todo esto Para que se me haga Más fácil El Crear todo Y Pues esto Lo podemos subir ¿Vale? Vale Pues aquí Iría Agua Agua Cada esquina Básicamente Agua Agua Y vale En ¿Dónde? ¿Dónde irá? Vale Sí Ya me acordé Vale 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 Vamos a tapar Todo esto Todo Todo Uy Todo esto Donde está el agua Porque Nada más van a estar Estos dos huecos Ahora te se los enseño Vamos a ver Bueno no Perdón Estos dos Estos dos Es donde va a ir El hueco ¿Vale? Así que Vamos A taparlo Rápidamente Para que nos quede Un lindo generador Bueno de hecho Estoy diciendo que No hay que quitarlo Pero lo quito Vale Vamos a Perfecto Y perfecto Vale Así quedaría Y básicamente Pues aquí Iría nuestra lava De hecho Necesito más lava Vale Agua es un error Arquero Agua es un error Arquero Agua es un error Arquero Me mata Me mata Uy Uy Por poco Vale Vamos a poner ahí La lava Y siguiente paso ¿Vale? Creo que con estos Me debería de alcanzar A ver Sería Uy Casi me mato Esto tal Que aquí De hecho me va a faltar Un poquito más de lava Pero bueno Ahorita la traigo Esto aquí Y esto aquí Vale Me faltan dos cubos Vale Dos cubos No sé que está pasando En el chat Pero creo que No Ni idea Solo vi que estaban Estabriendo personas Ahí Ok Dorado Creo que no mencionaron Que le salió Así que nada Vale Después de poner Esta Que es la lava Eh Se supone que están Bueno Eran repetidores Creo que sí A ver Repeter 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 No tengo suficientes Repetidores Creo que tampoco Tengo tanta piedra Así que Voy por más ¿Vale? Vale A ver Se supone que Eh Es todos estos Repeters Si no mal Recuerdo Era algo así Y todos estos Repetidores ¿Vale? Que recuerde Sí ¿Vale? A ver Vamos a ponérselo Si no pues ahorita Lo cambiamos ¿Vale? De hecho podemos hacerlo Más rápido Así Ya rápido Llegamos Uy Exactitos Me llegaron los Repetidores ¿Vale? Entonces a ver Ponemos todo esto Que sea la La Preston Vale Todo está conectado ¿Verdad? Sí Vale Perfecto Eh Eh Me falta Vale Ahora sí Está todo conectado Vale Entonces Podemos Agarrar Creo que Esta esquina Bueno Creo que Según yo Era cualquiera Eh De por sí Creo que Voy a tener Estos bloques Eh Fantasmas Bueno No fantasmas Sino que Eh Basura Pero Eh ¿Cómo era? Era Bajar un bloque Pistón A ver Bloque Eh Pistón Y Abajo Creo que Era una Antorcha Que De por sí Tampoco Traigo Creo que Madera Aquí A ver Dime Que sí Dime Que sí Tengo Madera Sí Bueno Algo es algo ¿No? Algo es algo Perfecto Que recuerde De todas maneras Una cosa Que de hecho Está un poco Extraña O no me gusta Bastante Nada Es que Cambiaron Los levels Como estuve Diciendo hace Unos Capítulos ¿Vale? Eh Y básicamente Pues No sé Si sea Real O fake Pero Por ahí Escuché De que Si tienes Antorchas De redstone Baja Tu level ¿Vale? Chévere Vamos a poder Level Es level 234 Creo que era El mismo Level Así que Creo que No hay Ningún Problema Pero No sé Por ahí Había escuchado Eso De que Según Si ponían Muchos Antorchas De redstone Esos te iban A bajar El level Porque se suponen Que lo que Quieren hacer Es que Ya no haya Lag ¿Vale? Es un poco Extraño Pero No sé Exactamente Que pretenden Hacer ¿Vale? Hay que Esperar A ver Que quieren Hacer Exactamente ¿Vale? Necesito Más Repetidores Vale Vamos por Más Vale Ya tenemos Suficientes Cosas Así que Vamos a Seguir ¿Vale? Vamos a Seguir Con esto Porque Creo que Es Sí Ponemos aquí Preston Ajá Esto Debería de ir A uno O dos Ticks A ver Déjenme Checar Creo que Por aquí Me acuerdo Que creo Que A ver A ver Supone que esto Se tenía que subir ¿Vale? Esto No Al revés Era esto ¿No? Sí Porque tenía que apagar La antorcha Vale Ya me acordé Más o menos Vale Entonces Este bloque De hecho Vamos a quitar Este Creo que Ya no me sirve En cierta parte Claro Este Ajá Vale Era algo Así Aquí ponemos Esto Y de hecho Aquí tendría Que ir Un bloque Que subiera La prestan De hecho También aquí Debería de haber Uno Ponemos Otra antorcha Creo que Era Este se supone Que es el Circuito Que va Que va Estar Llevando La señal ¿Vale? Este Pues es Bastante Importante ¿Vale? Para que me Entiendan Básicamente Vale Entonces Ahora sí Lo que necesito Aquí Este Esto Y ahora Sí El pistón Pero ¿Cómo subo? Vale Se supone que es un Pistón Pegajoso De hecho Creo que sí Puedo poner Un pistón Pegajoso Pistón Pegajoso Tenemos Sí Voy a poner El bloque De cuarzo Bloque De cuarzo Sí ¿No? O una linterna No Pero la linterna Cuenta como Transparente Y No sé No estoy tan seguro De que se afecte Así bien Así que voy a poner Prismarina Ya que No la estoy ocupando Y quiero un bloque Que lo diferencie Pero Sí Creo que sí es así O tiene que estar No Era aquí Creo que era un bloque Más abajo Porque no tenía que pegar No Ya me acordé Que sí es abajo Vale Entonces vamos a poner aquí Esto Y el bloque De Prismarin ¿Vale? Y justamente Aquí Tengo piedra Normal Creo que sí Sí No En serio A ver Rápido Rápidamente Voy a ir a la tienda Vale Palanca lista Y como pueden ver Pues funciona Perfectamente ¿Vale? Eso va a llevar la señal Y pues va a hacer que Todo se active ¿Vale? Vamos a seguir conectando La parte de abajo Que son los pistones ¿Vale? Que de hecho Creo que era Así Si no mal recuerdo Más o menos Más o menos El patrón Digamos Vale Vamos a bajar Esto Esto sí Ya no me acuerdo Mucho Así que voy a estar Un poquito Improvisando Porque ya no me acuerdo Cómo iba Esta parte ¿Vale? A ver Se supone que era Una escalera Vale A ver Un momento Creo que A ver Creo que ¡Ah! A ver A ver Creo que Vale Se supone Que tiene que ir Un repetidor aquí Y esto aquí Vale Entonces Vamos a agarrar Un repetidor Debería de un repetidor Aquí Y un polvo De prestone Aquí Esto se supone Que lo tenemos Que bajar De hecho No me gustó Porque voy a tener Que tapar la luz Oh O no 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 necesariamente Pero Tengo que bajar Aquí el bloque No O sea En sí Lo tengo que conectar Aquí ¿Vale? Problema Es de que Va a conectar Otras cosas Que no deberían Entonces voy a tener Que quitarla De una o de otra Vale Perfecto Vale Se supone que Ese pistón Ya estaría conectado ¿Vale? LOL LOL Somos 50 Es que Estoy viendo En el chat Me estoy distrayendo Perdón Pero Aquí el owner Yellowsaki Está diciendo Que a los 60 Usuarios Publica El formulario Para pedir Rango Youtuber Que la verdad Es que creo Que no tiene Nadie Según yo El rango Youtuber No tiene Este server Que la verdad Es que No sé Es curioso Es muy curioso Estoy viendo Que hay unos Que tienen Tienen varios Canales Pero creo Que por ahora No he visto Uno que sea Mayor que el Mío Yo tengo 1000 No más Este es Menos Serán 161 What Lo dejan En 171 Yo tengo 300 370 370 Es curioso Es curioso Bueno La verdad es que Me emocioné Me emocioné Porque si lo dejan En 171 Pues es obviamente Que puedo Tener el rango No sé exactamente Si lo dejan Porque creo que De por sí Este Jorge Me conoce De YouTube Entonces No sé No sé No sé Vale yo voy a seguir Por ahora yo sigo Ya si veo algo Emocionante Supuestamente Su formulario Es a los A los 60 Que de hecho Es un poco Difícil Porque lo máximo Creo que ha llegado El servidor Son 70 Y no me acuerdo Que día fue ese Pues creo que Por ahora listo Vale Vale pues vamos a seguir Yo creo que Emociono bastante Vale A ver Estoy descifrando Cómo hacerlo Vale Que esta parte De redstone La verdad es que Está medio Loquita Vale Vale Se supone que Tengo que sacar Aquí el bloque Vale Y esa parte La bajamos Escalera Hasta llegar A press tunnel Vale Entonces se supone que Es así Todo esto Lo llenaríamos De press tunnel Y este Creo que es el Que lo conectaríamos Aquí Vale Vale vamos a ver Le está medio loco Lo del Ah vale Un repeater El repeater De aquí What No entiendo muy bien Exactamente El repeater ¿Por qué? Vamos al arquero A ver Some boots Vale No sé de qué están hablando No estoy Estoy un poco Distraído A ver Entonces se supone Que tenemos que hacer Todo en estos O sea este Igual lo bajo Y me lo llevo hacia acá Este no Miento What Wets 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 A ver estamos en este No a ver Lol Ya me perdí por emocionarme No les digo A ver Bajando De hecho pues acabo Bueno En este momento que lo estoy grabando Se acaba de subir un video Así que no sé Ya va De hecho Estoy subiendo bastante skyblock Así que no sé exactamente Qué tanto me beneficia Por a final de cuentas Pues nunca lo hice Con intención De tener el rango En sí Pues traer una buena serie Jugar bastante con ustedes Ya que la mayoría Estaba jugando Este servidor Y la verdad Es que me encuentro Muchas personas Muchas 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 personas Así que no sé La verdad es que Está opeso Pero yo creo que Bueno No sé ¿Cuánto cierran el El este de los subs? Bueno Ajá El rango youtuber Para los subs Vale Pero bueno A ver ahorita Ya bueno Este 84 videos Y 200 comentarios ¿Viste el video que subí De la shop? Eh What 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 Merchu dice Merchu Un suscriptor Al rato veo Cuando pasas por Skype De YouTube Vale Yo creo que X Bueno Vale Pues yo creo que ya Ya estuve aquí Este Partiendo un poquito El tiempo A ver Se supone Que Es este Este está bien Este En cierta parte Está bien Entonces sería Este de la Antorcha No miento Es que aquí está Una antorcha ¿No? Si Si No Bueno A medio No sé Porque cuando se prenda Esta envía la señal Pero ¿Cómo hago? Entonces Esta Lo conecto Acá Ok Y entonces Este Igual Lo voy a tener Que bajar Vale Creo que ya la hay Vale Vale Creo que lo tengo Creo que lo tengo Esto Pero Igual aquí Iría un Repeter Creo que Si Vamos a ponérselo Por si acaso Y este Lo conectaríamos Hacia el otro Pistón Vale Aquí pues son Pistones Vale Y por qué Les ponemos Obsidiana Pues porque Como son Este Pistones Van a estar Empujando Hasta que lleguen A un límite Que es Siendo 12 Vale Siendo 12 Y bueno Vamos a bajarlo Entonces Pues si llega La cantidad De No llega La cantidad De 12 Los va a aventar Vale Para que no se detenga Y así Entonces Ese es el problema Vale Vale Ya debería De estar conectado Todo Vale Exactamente Debería de estar Conectado Todo Si A ver Vale No se quema Funciona todo Perfecto Al parecer Voy a checar El East Level Por si baja Mi nivel 284 Creo que está bien Creo que está perfecto Creo que está Perfecto Vale Vale Entonces Todo donde pusimos Eso voy a poner Aquí el bloque Para que transmita La señal Más OP Esto aquí Y entonces Ya Haciendo Básicamente Esto Ya debería De levantarse La primera Este Vale Debería Ya de levantarse La piedra Vale Con esto Vale Perfecto Y ya debería De crearse La piedra Normal Veamos Vale Perfecto 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 La apagamos Nice Queda perfecto Queda muy perfecto Vale Perfecto Esto pues ya llegará Hasta nivel Bueno Básicamente 12 De hecho la voy a La voy a dejar Que llegue a los 12 What Voy a dejar Que llegue a los 12 Básicamente Para que Uy Bueno Ahorita lo arreglo Cuerzo Y bloque Vale Lo voy a dejar A los 12 Para que Más o menos Vea Y que me quite De una vez Toda la piedra De hecho ¿Esto qué hace aquí? Watts Watts Por 2 Vale A ver Deja que se regenere Vale Ya debería Estar regenerado Vale Esos son los 12 Eran 12 Yo veo más Vale Vamos a brincar También estoy viendo Lo que me decía Que según Ya no Ya no te puedes quedar FK Que no ves que Antes les decía Voy a estar FK En la granja De cactus Que de hecho Tenía mi zona FK De hecho FK 3 Tenía una En la esquina Que de hecho La quitase mucho Creo que era en esa Y Aquí tenía Igual una zona FK Pero Al parecer Ahora es Ilegal Literalmente Bueno Un amigo Bueno Un sub Y amigo Le mando un saludo A Nathan Y pues Básicamente Según es Ilegal No sé Exactamente Cuál sea el castigo No creo que sea Como tal Van Pero Es que el problema Es de que Mis cactus Es mi fuente De dinero Básicamente De todas maneras También me dijo Que las Estas de Pesca Las granjas de pesca También cuentan como Granja FK Y de hecho Pues básicamente Sí Pero También No sé No sé Todo muy Muy loco Vale Pero bueno A ver A ver que pasa Vale Entonces básicamente Con esto Pues vamos a hacerlo Más OP La recolección De piedra Más que nada También es por El tema De El pico De explosión Como pueden ver Pues explotó esto Claro Claro Ahorita tengo Un pico Normal Que tiene Siltouch Pero está OP Porque me da Esta piedrita Tal vez también Con un Este Bacon De Haze Por ahí Pues se va a estar Más OP Vale Entonces como decía También voy a levantar Esto al full Para que me tape bien Todo lo que se vea Por ejemplo La caída El hielo Y generador Y más aparte Más cosas que voy a hacer De por si voy a hacer Más pisos Entonces voy a tener Que levantar esto Vale Vale Todo entendido Todo Perfecto Vale Vale Pues sigamos Bueno ahora vamos a Uy Creo que la quemé Bueno Nipex Vale Lo que digo Ya se levantó Vale Entonces En serio Lol Lol Tengo que poner un coma Ya en serio Ah Bueno Creo que esto no lo dije Pero bueno Aquí ya tengo mi sección De De venta Que ustedes puedan vender Sus geockeys Y en cambio Van a ganar 30k Entonces Eso está op Porque cada día Te dan una geockeys Vale Por votar simplemente Entonces Pues Tendrás 30k Por día Que la verdad Es que es mucho Y no se Lo veo muy op ¿Por qué estás Comprando geockeys? No se La verdad es que me gusta mucho Me da mucho Me gusta mucho La idea de Que esa sorpresa Lo que me puede tocar No se La verdad es que me gusta mucho Vale Entonces lo que voy a hacer ahora Va a ser Vamos a hacer uno igual Pero en la parte de arriba Para que baje En vez de que suba la piedra Como estamos Ocupándolo ahorita Este generador Vamos a hacer uno Que baje la piedra ¿Por qué? Para que sea más deficiente Cuando alguien quita un bloque Que esté en medio Digamos que en vez de que tarde Dos segundos En generar Bueno En recuperarlo Va a tardar Aproximadamente Yo creo que uno Es un ejemplo ¿Vale? Tampoco va a generar En dos segundos Es demasiado Yo creo Pero es un ejemplo ¿Vale? Entonces en vez de que Lo genere este Lo va a generar este Y pues va a ser más rápido La producción ¿Vale? Vale Vamos a hacer entonces El de lado de arriba Bueno la parte de arriba ¿Vale? Ah me caí Bueno A ver Vale Vamos para allá Otra vez lo hice Para que ya saliera bien La piedra De hecho Ahí quedó eso De hecho No sé exactamente El por qué Creo que es un pequeñito bug ¿Qué pasó? No sé No debería de pasar eso Pero bueno A ver Vamos a subir No En serio Se me fue What? What? Vale De nuevo Vamos a quitar Esto El último piso Del generador Vamos a poner Obsidiana Vale Perfecto Este Vale Los dos son real Vale Y aquí vamos a poner Los pistones Para que Me bajen la piedra Vale De hecho voy a necesitar Bastante más piedra De hecho voy a quitar Esta Para que los pueda poner bien Porque ahorita van a ver Que no me van a quedar bien Entonces mejor Asegurar Vale Y vamos a tener que hacer La misma plataforma Pero Al reverse Para que me baje bien la piedra Vale Vamos a tener que poner Igual la lava Y vamos a hacer Casi lo mismo Toma la señal De Preston Esa si la voy a subir Para que aquí Automáticamente Me lo esté generando Y pues ya no sea Tanto complejo De que active Dos botones Para cada módulo Entonces nada más Activo uno Y me va a abrir Las Bueno me va a estar Activando las dos Los dos módulos Vale El de arriba Y el de abajo Vale Espero que así Me estén entendiendo Porque Está un poquito extraño Vale Entonces A ver Tengo bloques Si tengo bloques Vale Creo que A ver Esto es aquí Vale Vale Entonces Sería Creo que aquí En sí Sí porque aquí Es donde se mete Vale Perfecto Vale Pues vamos a Hacer lo mismo Vamos a pasar De dos Dos en todo Este cuadrado Para poder hacerlo Uno dos Uno dos Uno dos Uno dos Uno dos Y uno dos Perfecto Este bloque La verdad es que Está muy bonito La verdad es que No sé por qué No que lo utilicé Me arrepiento bastante De no usarlo nunca Pero 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 La verdad es que Es muy bueno No sé Este servidor Creo que me Me hizo Juntarme más A estos tipos De bloques Y de hecho El pico Se me va a destruir Voy a tener que repararlo Vale Se me acabaron los pistones Vamos por más Vale Tenemos los pistones Vale Vamos a seguir trabajando De hecho What Vale Vale Pistón por aquí Pistón por acá Lo mismo Vale Es lo mismo exactamente Vale De hecho Vamos a tener que Hacer lo mismo Cuántos bloques me quedan No Me traje tantos bloques No sé si me llegue No soy tan seguro No estoy tan Very 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 seguro Creo que sí En cierta parte Me deberían de Vale A ver Vamos a agarrar la piedra Y vamos a hacer lo mismo Que hicimos abajo Para que no haya Problems De todas maneras Sí voy a tener que bajar Por más Bueno Está bien Porque De todas maneras Tengo que bajar Por más Lava De hecho Sí Lava y agua De hecho Vale Vale Entonces lo que necesitamos Es Ah De hecho Antes de que se me olvide Que de hecho Si no lo hago Si se me olvida Y la puedo regar Vale Uy No En serio En serio Please 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 Vale Perfecto Vale La obsidiana de arriba Está lista Aquí Obsidiana Obsidiana Es lo que les digo Que esto básicamente Es simplemente Es para que No los aviente Los pistones A otro pistón Porque digamos Este pistón Tiene como objetivo 12 12 bloques Aventar 12 bloques Como está en reloj Pues Este no lo va a impedir Llegar a sus 12 Entonces lo va a sacar Del De generador Vale Y eso es lo que Yo no quiero que pase Vale No sé si me llegue A ver un momento Vale chicos Se acaba de compartir El link De hecho aquí Cierto ojito Me está apoyando Así que muchas gracias Si ves este video Un saludote para ti Voy a ver aquí Estuve un poquito de FK Así que no sé qué pex Parece que no Vale Entonces a ver Compartieron el formulario Vale De hecho estoy aquí En la página Y Les voy a leer Lo que los Lo que me piden Vale Este Bueno Entonces vale Les voy a leer Lo que Me piden De requerimientos Petición del rango Youtuber Que la verdad Es que no pensé Que me tiran esto Pero bueno También esto lo hago Básicamente Por Por si alguien Me dice después Oye Ya me tiré un rango Pues básicamente Pues No tengo todo El mensaje Vale Eh 50 va Bueno A ver A ver A ver Vale A ver Petición del rango Youtuber Vale Eh Los requisitos Son los siguientes Vale Vamos a ver Un momento Vale Eh Ser mayor de 13 años Vale Cumplido Tener 500 o más Suscriptores No Es Eso si no Es muy 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 mal Muy 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 malo Vale La verdad es que no sé Bueno Me faltan No me faltan muchos Pero No sé Va a tomar bastante tiempo Si de por si A llegar Tengo 770 No fue tan fácil Y me costó bastante Ahora imagínense Llegar otros 500 Pero bueno Está bien Creo que me quedaría Todavía un tiempecito Sin el rango Vale Después Tener 500 Perdón 50 mil Reproducciones De videos O más En total Eh Creo que en mi canal Tengo 44 De hecho voy a checarlo Si Vamos a checarlo Exactamente Creo que tengo 44 44 mil Uy Eso no Eso no Eso no Eso no Me metió un video A ver Ok A ver Tengo lista de reproducción No Acerca de Si Acerca de Ah 43 mil O sea que si yo llego a la cifra de 500 subs La verdad es que yo creo que si Si a esa Bueno Ya cuando llegué Yo a 500 subs Yo creo que ya tengo Esas reproducciones Porque no me faltan muchas reproducciones Tener 18 videos Perdón Tener 18 o más videos Al canal Si hasta creo que de por si ¿Qué me lo vamos en En Skyblock? Este es el Ah de hecho Este es el 18 No sé exactamente Si se refieren con Geoblock O se refieren En general videos Pero en videos Creo que tengo Casi 100 Y de El puro Skyblock Con este son 18 Así que De una a otra Tengo perfecta Esa Esa opción ¿Vale? Después Hablar de manera fluida Y activa En los videos Eh Soy bastante activo La voz Fluida Eh No me puedo decir que sí Porque en cierta parte También como que me Me llego a Callar O no sé No me quedo temas Y en hablar Pero no sé Y pues no sé La verdad Cómo Cómo la sientan ellos Pero yo creo que No estoy tan seguro O sea Es que como que Un sí Pero no No sé si me entienden Es que es medio extraño La verdad Porque se supone Bueno O sea Hablo Y la tengo O sea No tengo así Como que Un micrófono malo O Ni me escuchan O algo así O sea Se saben lo que Estoy hablando Pero No sé Qué tan perfecta La quieran ellos Uy La hice mal esto A ver Esto Así Vale Vale Uy Algo Algo iba a traer Se me olvidó Que iba a traer De hecho Bajé Vale Perfecto Se me olvidó Que iba a traer Era pistones Obsidiana Era algo Obsidiana Ah El agua Agua y lava Ahí te Vale Agua Lava Y más bloques Vale Sigo comentando También es Bueno Ya Serían todos los requisitos Ya dice Si compres todo lo anterior Puedes ir a la página siguiente Pero pues Una pena Pero no 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 tengo lo suficiente Los suficientes Este Beneficios Vale 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 Pues Vamos a cerrar Esto Listo Voy a decir No se ha conectado Lel Ni me Ni me Ni me Ni me Pelan El este Jorge Bueno O sea Me está apoyando Cierdojito Pero es que Me faltan Los subs Me faltan Las subs Y reproducciones Pensaba Que Las reproducciones Si acaso Si pero no Entonces ya Me faltan Dos requisitos 44 reproducciones Y 370 subs 370 subs Sí 370 Es una pena Pero Hay que esperar La verdad es que Muchas gracias Cierdojito Si ves este video Por el apoyo Ah Que me faltan Bloques Y los cubos Estoy muy entretenido Con esto Del Del rango Pues no se puede No creo que Es que no sé Pero bueno El chiste es de que Me falta Vale La verdad es que Uy Me espantó Gracias por el apoyo Cierdojito En verdad Pero Este Es que no Es que Me faltan Me faltan Este Requisitos Pero bueno Ni pecs Tendremos que esperar Todavía un rato más Que pena Que pena Que pena Me Me estaba Interesando demasiado El El rango Vale El rango Me llamaba Mucho Mucho La atención Vale 1 2 3 4 Y vale Vamos a Por bloques Vale Vamos a craftear Más bloques Espero que me lleguen Más Que de hecho Voy a tener que Farmear después Porque al parecer Eh No me alcanzo Me faltan bloques Bueno Si no Pues ahorita Los compro En la tienda Estos los farme Vale Estos los estuve Farmeando Pero Yo creo que Voy a tener que Comprar más Vale Y ahora si Ya podemos Seguir Que What Pensé No se Me emocioné Mucho Porque dije Bueno Si lo dejan En 170 Creo que lo habían Dicho Que habría otra Persona Que Era Bueno Que tenía Sus subs Que dijeron Si lo vamos a dejar En eso Pero no se Este Esto es una estafa What Creo que va a pelear Este Ah vale Ah vale Perfecto Ah vale Perfecto Es una pena Es una pena Muy penosa Uy Ahora si que es una pena Muy penosa Pero no puede conseguir El rango Es una pena La verdad Ah En serio No se Es que Me emocioné Mucho Por el tema Del Del rango Vale Perdón Vale Vamos a seguir De hecho creo que no ven nada Así que voy a poner un poquito de luz De hecho espero Exactamente eso Exactamente eso Era lo que no quería que pasara Exactamente eso Exactamente eso Era lo que no quería que pasara Y pasa Vale De hecho vamos a poner aquí Ya la lava Para que vean un poquito Más de luz Espero que no me falte Porque ya no quiero bajar A ver Ajá Perfecto Perfecto Y perfecto Vale Estamos creando nuestro generador Todo lindo Toda esta piedra La pienso vender Vale Por si quieren Después de este video Entrar a mi warp Ya creo que ya va a estar disponible Y justo me falta uno Ah It's gone Eh Por acá lo tenía De hecho he comprado bastantes cosas De hecho como por ese tótem Podríamos decir que ese tótem Idol nether Eh No sé Estoy farmando bastante Intento hacer lo que es de la isla En si la isla Grabado Vale No quiero hacer nada tanto Eh Tan grande Que no sea de la isla Digamos Así como decirlo O sea todo lo que estoy Creando en la isla Lo quiero grabar Vale Lo que es fuera de la isla La verdad es que eso Se lo pienso hacer fuera de cámaras No sé si se hace más cómodo Por si Aquí también Irían los repetidores Yo creo que sí Así que voy a tener que También voy a tener que Craftear más A ver Estamos a punto de terminar Vale No sé exactamente cuánto Duró este video Bueno está durando este video Por el tema de Del problemita este Del Del youtuber Bueno del rango youtuber Pero No sé Me hubiera gustado mucho Bueno Ya Cambiemos de tema Nos toca Este Será hasta después A ver si tendemos La oportunidad De llegar a esa cifra Vale La verdad es que De por sí Aunque no seamos Tantas personas Hay muchas personas Suena un poco raro Eso pero bueno Aunque no seamos Muchas personas Men ¿Cómo dije? Guau Ya se me fue Bueno Aunque no seamos Demasiadas personas La verdad es que Estoy muy contento Porque Vale Perfecto Uy Porque básicamente Tengo Una pequeña familia Digamos De subs Que Esos me apoyan En todos los videos Todo Todos lados Vale Y la verdad es que Eso lo agradezco Con eso Estoy feliz Vale Vamos a hacer más Repeters 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 Vale Cinco No De hecho Voy a necesitar más ¿De qué hablas? Bueno Una vez me van a salir Ahí dos Pero Dos son dos Ah no De hecho no Me van a salir Cuatro Vale A ver Yo creo que con estos Puede que no Puede que sí Hay una probabilidad Muy baja No me acuerdo A ver Vamos a ver Hay que ver Si sí o no A ver Este reloj Va para acá Es que son Cuatro Bueno De milagro No Me faltan Es una pena Bueno Ponemos en esta esquina Ponemos en esta esquina Y de hecho voy a necesitar más Por el tema de De bajar la señal A ver Bueno De por sí Necesito madera Vale Madera Vale Futuristas Vale Perfecto Esto por aquí Y Perfecto Ocho Vale Con ocho Yo creo que Nos va a durar Para un rato Vale Están Diciendo Vale Bueno Yo seguiré aquí Estoy bastante entretenido Con el chat Oye Estoy muy entretenido Con el chat Perdón A ver Perfecto Esto ahora sí Ya está conectado En sí De hecho Esta esquina Es la que debería De estar cancelada Porque Por aquí va a bajar La señal Básicamente Bueno Debería de Lo que Ahora voy a buscar Tengo que bajar Tengo que bajar La señal De aquí De aquí A aquí ¿No? Se supone Porque esto Bueno Está bien A ver Bueno voy a arreglar esto Porque ya me cansé No sé por qué están limpiando El chat A ver Vale Sí Lo voy a bajar Desde ahí Vale Un momento Estoy viendo Cómo lo bajo A ver Vale Es una pena En serio Es una pena Lo del rango No lo supero A ver Está la palanca aquí Entonces La tengo que bajar En este cuadrado ¿Vale? ¿No hay una araña? Escucho una araña yo No estoy loco Estoy escuchando una araña Me está dando miedo Porque esto sí se puede subir Y me puede matar What? Es un zombie Bueno a ver Aquí Me lo tengo que llevar allá ¿Vale? A ver Entonces A partir de Este Es aquí Y aquí Necesito Una antorcha ¿Vale? Eh Sí What? Vale No sé exactamente Qué tantas peleas Están diciendo en el chat Pero bueno Supone que esto Lo tenemos que llevar En tres Repetidora De hecho Vamos a hacer lo mismo ¿Vale? Esto iba A tres sticks Preston Preston Y de aquí Necesito bajarlo De hecho El zombie Me puede matar Si cae por acá Corre Vale Arriba de esto Vale A ver Esto Es este Este Aquí O sea Uno arriba Va del repetidor Y Creo que era uno Aquí Si no mal recuerdo Era aquí ¿Vale? Si no Ahora te la cambiamos ¿Vale? Aquí un polvo Y subimos Bloque En el bloque De Preston Bueno En el bloque De aquí Y va el pistón Pegajoso De hecho Todavía lo tengo Nice Pistón pegajoso Y el prismarín ¿Vale? Creo que si es así ¿Vale? Debería de Y en donde Por acá Debería Era aquí No Era acá A ver Arriba del repetidor O sea Aquí Justamente Aquí era Vale A ver Me estoy confundiendo Vale Antorcha Y no tengo Piedra Bueno No tengo piedra Bueno El chiste Así está bien ¿Vale? Por ahora Sí lo voy a dejar ¿Vale? Ya nada más Es cuestión De conectar En sí Lo que es en medio Esto Esto Que de hecho Creo que Preston aquí Todo esto Y Vale Yo creo que Al final de cuentas Voy a tener que Comprar más piedra O a ver Vale Vale Se supone Que Esta es la esquina No A ver Vale Ahora sí Creo que ya lo entendí ¿Vale? Perfecto Entonces Uno, dos Subimos Quitamos este Uno, dos Subimos Quitamos este Pasamos este Lo levantamos Otro bloque Y lo arrastramos Hacia acá ¿Vale? Perfecto Perfecto Hacemos lo mismo Bueno de hecho De hecho No estoy tan seguro De ahí Pero A ver De hecho yo creo que Con dos A ver Porque aquí Debería de ir Un repetidor Y Esto Se lo lleva acá Así Así debería de ir Básicamente Aunque Esto Así También esto Vamos a tener que Volver a hacer Aquí también Lo mismo Repetidor De hecho Esto debería de ser Mejor en cruz Yo creo Pero bueno Ahora sí se queda ¿Vale? Y Vale Vale Perfecto Esto Quedaría así Ya nada más Sería cuestión De De Conectarlo Así que eso sí Yo voy a hacer Fuera de cámaras Bueno Voy a hacer un corte Lo voy a terminar Voy a empezar a decorar Un poquito Para que no quede tan feo Y ahora nos vemos ¿Vale? Vale chicos Pues estamos aquí En la nueva tienda Bueno prácticamente Que fue la que Hace mucho tiempo Al parecer De La hizo Merchu Pero No sé No se puede comprar Nada Es la vieja Está bastante bonita Está bastante loca La verdad es que Me gusta más Lo futurista Pero bueno Parece que no se puede Comprar nada Básicamente porque no No es el mismo dinero Pero se las quería Enseñar para los que No estuvieron aquí De hecho está loco Porque se supone Que podían comprar Bloque de agua No sé Está bastante bien Está bastante Bastante bien Esta tienda No se puede comprar Nada porque Básicamente Es con otro dinero Al parecer No cuenta Como geobits Digamos Pero bueno Nada más era para Informarles Bueno para enseñarles Esta tienda Que la verdad es que Está bonita Está ok Vale pues ahora Termino la granja Y ahora nos vemos Vale Vale chicos Pues acabamos Como pueden ver Pues estuve Avanzando un poquito Con el muro Que la verdad es que Iba muy 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 bien Así que Ya Va bien Pero ahora Un dato muy Muy malo Que Si ven a la derecha Hasta abajo Dice geobits Tengo 6 geobits Es demasiado triste En serio 6 Pero bueno Estaré farmeando Fuera de cámaras O sea 6 geobits No pensé que de Que tenía Creo que lo máximo Que llegaba Son 800 Gracias a los subs Llegar a 6 bits Bueno geobits Pero entonces Lo OP Es de que tenemos Terminada Nuestra Super construcción El monumento De piedra Si señores Pues este Es a final de cuenta El generador de piedra Que estuvimos haciendo La verdad es que Se ve bastante bien Bastante Bastante bien Me gustó bastante Como quedó Entre comillas Decoración Porque pues no Y pues aquí Bueno Un poquito más Porque aquí Me falta arreglarlo De hecho está la cápsula ahí Me falta arreglar De este lado Básicamente Porque aquí No tengo una pensada Hacer algo Así que mejor Por ahora No lo voy a tapar Simplemente por Enfrente Y pues nada Así está La cápsula O bueno La cápsula De explosión O de recolección Nada más Haríamos que Bajar la palanca Y picar Ya me traje El pico de explosivo Y como pueden ver Es demasiado Rápido Y pues El explosivo Pues uno que otra vez Va a estar Destruyendo Bastantes bloques La verdad es que Se regenera muy rápido Aparte de que Bueno en medio Lagazo Aparte de que Es este Piedra La piedra Se histamina La cobble no Entonces va a ser Un poco más rápido Y así Seguir así 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 Hasta que genere Bastante ¿Vale? Pues que En un minuto Más o menos Que estamos aquí Yo creo que hasta menos Como 40 segundos Hemos empezado a picar Y para que vean Más o menos Como cuánto genera Porque es bastante ¿Vale? A ver Un poquito más Un poquito más No sé como cuánto sea Pero bueno A ver Apagado Y tenemos Tres stacks Y diez En solo casi un minuto No creo que Bueno aproximadamente Un minuto yo creo Vale A ver What? Se ha descubierto Una nueva varita Gol Este video Está lleno de sorpresas ¿Vale? A ver Voy a enseñarles Un momento Lo que a final de cuenta Hice Tengo que checar Eso de la varita Porque de por si Tengo ya todas Bueno Aquí está pues igual Todo no lo he arreglado También esto Bueno Con el tema De la tienda Tampoco se va Esto lo voy a tapar Así en final de cuentas Con la tienda Así que no hay problema Pero bueno A final de cuenta Lo que hice Fue poner un repetidor Que diera poder A donde estaba la palanca Y llevármelo Bajarlo Esta es la palanca Atrás de este bloque Está la palanca Igual Lo mismo ¿Vale? Por si alguien lo quiera hacer Eso fue lo que hice Y por ahora Pues me funciona bastante bien Al final también de cuenta Esto lo cambié Esto si lo puse en cruz Y bueno En todo recto Porque antes estaban estos dos Y pues me emocionaba Un poquito más de tiempo Así que los hice así ¿Vale? Perfecto Pues esto así quedaría Ya me toca Revender ahora piedra Voy a venderla también En mi warp Así que yo creo que Cuando estén viendo este video Yo creo que ya está disponible En mi warp Para los que quieran ir ¿Vale? Yo me quedaré aquí Picando Y descubriendo Esa varita nueva Que la verdad es que Bastante bastante bien ¿Vale? Pues espero que les haya gustado Cualquier like O sugerencia Son bienvenidas Y Hasta otra